¿O es el gran beneficio que va a tener la selección? O sea, Gustavo Costa es el gran beneficiado de esto. Total y absolutamente. Porque no te olvides que todos los jugadores están en Bolívar, en Holuboy y en Strongest. Pero, perdón, ¿no nos contradecimos? Si nosotros decimos que los bolivianos salgan, queremos que salgan a la liga más competitiva, y cuando uno se va a Indonesia, vamos, vamos, tenemos fuera. Para hacerse fuerte en La Paz, sirve. Y no te olvides que el futbolista, que depende de que está en el exterior, en el caso del Lampe, en su momento, él ha puesto en la balanza el estético de Tucumán, voy a Bolívar, que tiene un proyecto que ya lo sabemos todos, La Paz. No, y le han pagado lindo, pues también no se ha fregado. Además de eso, pero ahí está, porque no te olvides que la pelea con quién es, con Billy, ¿no? Claro. Por ahí corriendo, es ventaja, está dando fuerza. Estaba dando ventaja, está dando fuerza. No te olvides que el campeonato argentino no para por la selección. Argentina. Ramiro Vaca, Ramiro Vaca está en Bélica, es un convocado seguro. Pero segunda división, no es un segundo titular en La Paz. Y dónde es donde Bolívar tiene que tener a los mejores en La Paz. Está bien, pero entonces, ¿por qué tiramos cohete cuando un jugador se va? No, o sea, viene la ilusión, ¿no? De que capaz de esa manera el jugador va a agarrar un nivel, y a partir de eso va a ser un aporte a la selección, pero no pasa siempre. Lo que pasa es que acá estamos pagando mejor. Puede ser, no, pero acá creemos que una golondrina hace primavera y no es así. Sí. Eagle Sports.